Pues esto viene desde pequeñito Ha sido algo que creo que no se ha decidido Ha nacido, ¿sabes? Yo he nacido ya en la música Digamos Pues porque cuando me la presentaron Pues dije que tenía que ser mía Porque es un tema que es bastante bonito Bastante sencillo Y nada, es un pedazo de tema La hemos elegido entre La oficina de For Record Y yo, en este caso A la vida y al amor Y a toda la gente que me escuche Hombre, la verdad que sí Porque como todos sabemos Las redes sociales hoy en día Es algo que es fundamental Entonces, pues sí Se le echa a su ahorita En Instagram Alejandro Mora Oficial barra baja En mi página de Facebook Alejandro Mora Y en TikTok Alejandro Mora punto Oficial Pues la verdad que fue un placer Y un gustazo, ¿no? Trabajar con esos pedazos de artistas Que es más Ahí fue cuando conocí A dueños de O sea, a mi jefe A Fabio de For Record Que tuve la oportunidad de conocerlos Y hoy día, pues, estoy con ellos aquí En For Record Pues la verdad que fue una colaboración muy buena Y la verdad que congeniamos muy bien Y se dio, se dio La verdad Por así decirlo Mi artista que yo desearía colaborar Es Alejandro San Si es que llego a eso Si es que llego No, la verdad que ahora mismo Estamos enfocados en single En muchos temitas Y la verdad que ahora mismo No estamos enfocados en algo Sí, mi hermano Mi hermano mayor Que está a punto también De sacar su disco De flamenco Y nada En la casa yo Mi hermano Que sigan ahí conmigo Que les prometo Darle mucha música Y que no Les dé a fallar Hubo una de las escenas Que Que nos tuvimos que ir En medio de un parque Estaba repleto de niños Imagínate cuando llegamos allí Con las cámaras Todo el mundo dependiente Se creía que íbamos a grabar Una serie o algo Bueno Fue Nos hartamos de reír La verdad Eso es como yo digo Oro Esos son dos personas Que no me deberían De faltar a mí nunca En esto Deberían de estar ahí Conmigo siempre La que salgo con el coche La primera que se me viene a la mente En el Wanda Para ver a Alejandro San Ayer Hace unas Dos semanas Un año Dos años Hace menos de un mes A Italia Hace Un año Yo creo que no lo he hecho En mi vida Hace Cinco minutos La verdad que Es un privilegio Porque son personas Que Trabajan de maravilla Te ayudan Y sobre todo No te dejan Y te apoyan Están ahí contigo siempre Me dedico a ello La verdad Que sí Gracias a Dios Yo disfruto mucho La verdad Que ahí arriba Es como si estuviera En una novia Disfrutando En el campo De mi equipo De mi Sevilla Fútbol Club Aitor Moya La verdad que no puedo Dar adelanto Porque es que estamos ahí A punto de lanzarlo Pero mucha música Mucha música Prometo muchísimo música He cumplido el sueño De firmar Por una casa Discográfica Y bueno Este año Pues Trabajar Mucho trabajo Las gracias Por darme esta oportunidad Y dejarme Que bueno Por vuestra Por vuestro canal Pues me pueda ver Vuestra gente también Y me conozca Y solo Agradecimiento Muy buenas señoras Soy Alejandro Mora Y nada Estamos aquí En la entrevista De Wow Miau Y más Y nada Deciros que No dejéis de De visitar este canal Que tiene para el rato Gracias